Hoy trajimos útiles para todos ¡Ráyense! ¡Ráyense! Y este es el paquete final Va a ser entregado a todos los estudiantes Y hasta viene un obsequio ¿Quién fue el primer presidente de México? No, 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 no Tenemos un día para hacer mil paquetes de estos Primero de ellos esperamos terminar pronto Primer paso Será buscar el mejor proveedor Con mejor precio Para así alcanzar mayor número de estudiantes Se escucha fácil, pero es difícil Vamos a tratarle el agua a los camotes Vamos a una papelería A cotizar la lista de útiles El precio y el paquetito A ver cuánto nos sale Si quisiéramos comprar 500 paquetitos de estos ¿Cómo cuánto creo que nos salga, verdad? Me dices cuántos exactamente Y yo te lo propongo ¿Va, va, va? ¿Van, si se ve? Sí 30 pesos vale cada libreta 75 pesos el juego de geometría 35 pesos los colores 15 las tijeras Y cada lapicero está en 5 pesos Sin olvidar la goma de a 15 pesos Ahora veo por qué los padres de familia le sufren Es un cambiesísimo Creo que hemos comprado lo adecuado Tres libretitas Lo esencial Lo más práctico que se utiliza en la escuela No manches 327 baros en la mitad Se nos fue de volada Si hacemos cuentas Estamos hablando que 100 paquetitos de estos Nos sale alrededor de unos 30 mil pesos Y solamente son para 100 niños Ahora para una escuela Que normalmente las escuelas traen 300 alumnos Son como 90 mil pesos Para una sola escuela Tres libretas Y unas cuantas cosas De papelería Es un billetisísimo Pero billete, billete Y eso sin contar Que estamos en una papelería Que venden a mayoreo No manches Todo esto se nos ocurrió Ayer por la noche Ni pude dormir Ya que solamente Tenemos 3 días Para llevar Entre 200 Y 500 paquetitos Como este Fíjense Nuestro presupuesto No es poco Son 100 mil pesos Pero Estamos en agosto Las papelerías Ahorita están al tope Los proveedores Ahorita incrementan Sus precios De ahí viene Que hacen su agosto A las papelerías Quédame que los precios Están altos ¿Ustedes como Cuánto cree que se gasten En lista de útiles? ¿Cuánto cree que tiene La su hija? Unos 500 ¿Unos 500 pesos? Por ejemplo Ella tiene Tarjeta de gobierno Pero no alcanza Viene poco A veces Por el uniforme Los zapatos Los tenis Si es un billetote ¿No? No No manches Mire La obsequia está mala Para usted Ráyese Ráyese Ahora vamos Hacia Correo Mayor Es un lugar Donde venden cosas De temporada Si es Halloween Venden cosas de Halloween Si es Navidad Venden cosas de Navidad Hay muchos tienderos Se van a surtir Ya estoy recitando Pero ojalá Y encontremos ¿Me puede dar 3 deberititas Por favorcito ¿El tiende mayoreo? Si que le comprara Unas 2 mil ¿Qué estás haciendo? Si le comprara Unas 5 mil libretas 2 mil libretas ¿Cuánto me las dejo? Es especial Es que queremos Comprar una lista De útiles Para todos los morros Entonces Libretas Colores Si nos pueden hacer Un paquete De listas útiles Nos las checa Ahorita nos van a armar Nuestro kit Pero como verán Aquí venden de tocho morocho Para aquellos emprendedores No sé qué clase De libreta tiene Por ejemplo ¿Hasta en cuánto La tiene ya? Esas las tenemos Del 18-90 De mayoreo Ah ¿Me puede dar Ahorita por lo pronto ¿Tres por pronto? Ajá Por favor Tijeras Y un estuche Geométrico Un jugo geométrico Bien Nos hemos armado Este paquetito En Correo Mayor Mucho más barato Obviamente Y nos costó 200 varos Recuerden que tenemos Que hacer De 300 a 500 Paquetitos Como este Ahora veo Por qué el regreso A clases Es tan caro Usted está haciendo Su regreso A clases Oiga Mira jefecita Mira para usted Rayote Gordito Minche gordito ¿Eh? Echale de una vez A tu mochila Minche gordito Muchas gracias Gracias Dios te bendiga Oye y ahorita Está muy caro ¿Usted cuánto le pidieron? Súper caro Pues mira Ahorita ya tan solo Llevo gastado De tres cosas Que he comprado Como 150 No manches De estos fueron 204 pesos Es que también Compré el hule cristal Para ponerme a forrar Ah Y todavía hay que echarle Otra cosa ¿No? La forrada O sea nosotros Vendemos palomitas Precisamente para generar Para los útiles Entonces vende Venden palomitas Pues véndamelas todas ¿Quieres una palomita? Entonces mira correcto Gracias morro Vamos a seguir en la misión Se escucha fácil Pero está difícil Conseguir la lista De útiles Oye Gorto ¿Cuán tiene las libretas Hermanito? No tengo libretas Va Gracias No manches Ya están cerrando Madres Wey Hemos llegado a la bodega china Tenemos la esperanza De que aquí encontremos El producto Y que esté barato Para que nos alcance Para más niños Entonces Venga Anteriormente Ya habíamos venido A esta bodega china Estaba enfrentito O sea nos prendió el foco Y aquí está toda la marmaja Todo el stock De papelería Inclusive muchas papelerías Vienen a surtirse aquí Por eso fue nuestra esperanza Nuestra Genki Dama Entonces vamos a que Encontrar algo chulo Para los morritos Y se pongan a estudiar Y no anden de pagos A fuerza Aquí encontramos Los sacapuntas Cada cajita de sacapuntas Vale 58 pesos Y trae 48 piezas Más o menos queda Peso cada pieza Vean Ya hay diferentes Yo creo que a los niños Si les va a gustar mucho Es muy importante El sacapunta Creo que debemos De ser bien selectivos Y ver que producto Es más útil Por ejemplo Íbamos a comprar De estos colores Se ven más bonitos Y más chidos Pero al final del día Son mucho más caros Que estos Y son más útiles Estos Entonces vamos a comprar Puro producto útil Amigos Ahora si Hemos dado Con la libreta Perfecta ¿Cuántas piezas Trae la caja? Te puede traer Aproximadamente 60 piezas La caja 60 Y para Unas 3 mil libretas ¿Las tendrán? Si ¿Si las tienen? Claro Pues yo creo que Vendame 3 mil libretas De estas Ok perfecto Ahorita voy con encargadas Para que las saque Acabamos de la bolsa Acabamos de toparnos Con los estuches Geométricos ¿Esto cuánto vale? 14 pesos 14 pesos Si me llevo por ejemplo De estos mil Se hacen super descuento Ahorita los negocios Los platicamos ¿Puedo obrer uno? Claro, claro Miren Aquí tiene su regla En centímetros Obviamente Tienen las escuadras Hemos dado el clavo Hay carayolas Aquí también ¿No? Por ejemplo Estas No sé si Las compremos Si esté bien Estas son estas carayolas Que están en 10 baros Se ve buena Y estas 15 ¿No? Pensamos en llevarnos Lapiceras Pero siento que Al final Las van a terminar Tirando Como son bolsitas chiquitas Luego se las olvida Luego se las tiran O luego hasta las utilizan De monedera ¿No? Siento que es un gasto Innecesario Las van a terminar tirando Pienso yo ¿No? La neta por experiencia Bien Ahorita toda la gente De la tienda china Ya anda juntando Todo el producto Que nos vamos a llevar Ya andan haciendo Su control de calidad Que a ninguna libreta Le vaya a hacer falta El espiral El lomo Que las reglas Medan lo mismo Ahí están haciendo Su control de calidad Vean Tienda china Así de la rica Los cabrones La neta Ya están obriendo turno Los trabajadores De aquí De la madera china Vamos a llevarles Un vasito de coquita Vean como salen Los pinches Oye muchas gracias Muchas gracias Hasta se quedaron Doble turno Doble turno Ya se han sacado Todas las libretas Se van a llevar Se van a llevar Gran refuerzo Ahora están contabilizando Cada libreta Cada producto Que vamos a llevar Ahora si es momento De echar ya La mercancía Y vaya que es mucha Son las 11 13 de la noche Amigos Ya estamos bien cansados Ya estamos agotados Pero ya estamos Más alivianados Ya estamos Un poquito Sin estrés Ya que ya tenemos El producto Ahora toca Hacer las colaciones Como siempre En la posada Y entregarla A los morritos Es hora de hacer Ya la mía Ya estamos bien cansados Algo que casi no se ve Cuando grabamos los videos Es que luego Nos malpasamos O comemos Lo que hay en la calle Ahora nos tocó Comer hasta Papitas Lo hemos comido En todo el día Andamos Chambié Chambié Que andamos productivos Creo que es lo más bonito De todo Ya sabes Aquí llevo toda la merch Listos para los niños Uno pensaría que De youtuber Nada Que no Que la pura farándula Hay que chambiar Hay que chambiar Hay que sacar La chuleta Que bueles Yo creo que Esa es la parte ruda De la chamba Como La parte cruda Luego los momentos Acá Para desutilizarlos Utilizamos acá El peso pluma Es que es bueno Si te lo sobran El peso pluma Pero hay con peso A las enchiladas Hoy toca hacer los paquetitos De la lista de útiles Seguimos en la chamba Seguimos en la jornada También pesadas las cajas Vamos a subirlas Y ahora sí Manos a la obra Ahora sí Bueno, se lo sobran Mi churrito Es un perrote mayor Se pegó Se pegó Esta va a tener La bolita aquí El gas Sale Ay güey Si pesa Ay pues ¿Qué te dije? Valió De todos los cañones Y eso es lo que pesa Tanto El jeep Es un chingo La neta La neta La neta La neta Pese Como tres bultos De cemento Desde chiquita Ya cargando Bultos Para que a los niños Le echen ganas Echale mamá Echale perrote mayor Sangue Sangue No guay Este es tan pesadón ¿A quién diría que La educación Fuera tan pesada? Y este es El paquete final El paquete Que va a ser entregado A todos los estudiantes Y hasta viene Un obsequio Vamos a hacer un review Tenemos tijeras Crayolas Bulumones Juego geométrico Un sacapuntas Dos lapiceros Tres libretas grandes Y una libreta chica Tipo francesa Y Claro que sí Un obsequio Son acuarelas Ahí para que se vienten Unos dibujitos Este es el paquete final El que va a ser entregado A todos los estudiantes Tal cual como si fuera Una colación Vamos a meter Todo esto Nos vamos a Trabajo Pero Se va a romper Miren Esa es la gomita Para que fueran Ahí las cocidas Y Pues así es Guachino El paquetito De útiles Para este regreso A clases En fin Tenemos un día Un día nada más Para hacer mil paquetes De estos Va a ser una chamba difícil Y ahorita Toda la banda Se puso a chambear Primeros días Esperamos terminar pronto Vamos a echarle Un chingo De galletas Ahora toca Empacar Todas las colaciones Vamos a meter De 10 o 15 Colaciones En cada cajita de esta Hoy es el tercer Y último día Aparte es el día Más bonito Porque Por fin amigos Vamos a entregar Todo el producto Hacia los morrillos El camino es largo Bueno así Nos hemos rifado Una proja De todo el equipo Ahora sí Más de 500 paquetes Para los estudiantes Para que cumplan Con sus tareas En fin Vámonos Porque el camino Es largo Vaya Primera parada Y es en la primaria A Sojuana Inés de la Cruz Aquí vamos a repartir Los paquetitos Desde primero Hasta sexto grado Así que Está chido El tour Ahora anda organizando Con todos los niños Para que no se estén formando Dos veces Y no se han avanzado Luego los papás Los niños no Pero los papás ya están manejados Soja en la vida Más de 500 newbie ¡Más de 500 번째 blue! ¡Más de 500若是,ca Tomorrow! ¡Más de 500 пANCEd! ¡Más de 500! Above worldwide ¿Tú eres de sexto? ¿En serio? Muy bien. ¿De qué año son? De segundo. ¿A dónde está la presidenta del comité? ¿De qué año son? De primero. ¿De primero? ¿Cómo se dice? Gracias. ¿A usted? De segundo. Muchas gracias. ¿Hacemos ploquito? ¿Sale ploquito? Gracias. Hola, mira, tengo un perrito. Tijeras. Gracias. ¡Gracias! Cinturas, tijeras. Libreta. Libreta. ¿En qué año vas tú? En sexto. ¿En sexto? ¿Te vas a pasar a la secundaria? Sí. ¿Y qué materia te gusta más de la escuela? Matemáticas. ¿Matemáticas? A ver, si me adivinas cuánto es 5 por 5, te doy 500 pesos. 25. Ah, sí, se lo ganó. Te has ganado 500 pesotes. Un aplauso. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Quién fue el primer presidente de México? López Obrador. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no pasa nada. A ver, ¿quién fue el primer presidente de México? Te va a dar 500 pesos. ¿Tú, bro? ¿Quién? ¿Tú, bro? ¿Tú? ¡Santana! 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 No, tampoco. No. ¿Tú, bro? No, de lupe de lupe. ¡Ah, bueno! ¿Eh? ¿Te sopro el profe? No. ¿No, sí? ¿Seguro? Sí. Pero a 500 varos. ¿Sabe quién fue el primer presidente de México, eh? ¡Rállese! ¡Rállese! ¡Ja, ja! Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. ¡Échan muchas ganas! ¡Mesasísimas! ¡Gracias por mis utilidades! ¡Gracias por mis utilidades! ¡Gracias por mis utilidades! ¡Gracias, Yula! Y con esto voy a poder hacer mis dibujos. Y poder estudiar más. Ahora nos han invitado a la dirección. ¿Quién diría que entrábamos a la dirección de la primaria y de la escuela, eh? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, nos recibieron con una cocó y unas gorditas! ¡Son re buenas! ¡Son re buenas! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias a la dirección! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti por el apoyo que le brindas a nuestros alumnos! ¡Verdad! ¡Infinitamente agradecidos por todo este apoyo! ¡Luego un niño! ¡No sabemos quién sin el futuro! ¡Va a ser el que me va a salvar la vida! ¡No! ¡Va a ser un médico! ¡Va a ser un abogado! ¡Es muy importante la educación! ¡La neta, amigos! ¡Échale muchas ganas! ¡Para que en un futuro, por lo menos, tengamos algo que comer, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, princesa! ¡No, manches! ¡Ya me chiveaste, eh! ¿Cómo te llamas? ¡Camila! ¡Camila! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Camila! ¡No manches! ¡No! ¡No, no, no! Nunca... Fíjate que... Bueno, sí me he regalado rosas, pero nunca una niña como tú. ¡No! ¡Muchas gracias, eh! ¿Te puedo abrazar? ¡Gracias, eh! ¡Ah! ¡No manches, eh! ¡Ahora sí me chivearon! ¡Muchas gracias, eh! ¡Ay, comandante! ¡Mira! ¡Ay, comandantazo, eh! ¡Gracias, eh! ¡Un abrazo, abrázame! ¡Listo! ¡Muchas gracias, eh! ¿Son de esos detallitos? Es como echarle gasolina es al tractor, eh! ¡Gracias, Llan! ¡Le dieron gladiolas! ¡Le dieron plumones! ¡Le dieron tijeras! ¡Le dieron libros! ¡Solución! ¡Eso es lo que le dieron a Llan! ¡Gracias, Llan! ¡Solución! ¡Solución! Miren... Por la distancia, los trayectos y la convivencia con los niños, se nos hizo tarde. Nos habíamos comprometido en llegar a las 10 de la mañana. Son las 3 de la tarde. Obviamente ya no hay niños. Pero ahorita los profes ya están encargando de hablarles para que se vengan y agarren sus útiles. ¡Perdónenme! Yo sé que los veremos desde las 10 de la mañana, pero discúlpenme. Los profes veremos los útiles, ¿va? A todas las mamás y todos los papás, discúlpenme. Nos vemos esta malinalco y nos tardamos un buen. Y la convivencia y el traslado. Estamos trabajando desde las 5, pero va. Bye, bye. Los niños, bien ordenaditos, hacen su fila, nos gritan. Están bien chidos. ¡Eh, bueno! ¡Jale, Perroquito! ¡Ahí la princesa está! ¡Mira! ¿Qué haces? No, no, no. ¡Mira, guapo! ¿Y usted? ¡Tras! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! De nada, de nada. ¡Gracias! Una tijera de pico y una cuadrera y un... y un dappi y una plumane y una de tetita. ¡Gracias! Bueno, ahí le echan ganas, ¿eh? ¿Qué van a hacer de grandes? ¡Precioso! ¿Doctor? ¡Eso! Es de las cosas bien bonitas que hemos vivido. Ver a los niños curiosando con sus útiles, sabiendo que se van a divertir y van a aprender. Eso no lo compras con nada. Eso es lo más bonito. Y eso es gracias a ustedes. ¡Que vean los videos! ¡Gracias! 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 Son cerca de las 7 de la noche. Ya es la última escuela. Tarde pero sin sueño. Es que nos estuvimos desplazando, amigos. Ya está llegando la gente. Obviamente, los niños ya se fueron. Pero vamos a dejarlas aquí en la dirección, que los profes se encarguen de repartir a 10 de siniestra, para que se rellen los morros. ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! Hasta toda la gente del pueblo se ha sumado para acarre todo el material escolar. En nombre de aquí, del pueblo de San Miguel de Ocampo, les agradecemos este gesto que tienen en compartir los materiales. Ya los recibió aquí la señorita integrante del personal. Serán entregados directamente a los niños. En este ciclo escolar que va a iniciar, yo creo que se van a utilizar y les darán un buen uso. ¡Muchas gracias! Hemos terminado, amigos. ¡No manches! Pasaron tres días de chamba. Todo el día le estuvimos pegando. Ahorita andamos ya medio descansadones. Pero nos sentimos bien bonitos. Un aplauso a todo el equipo. Fueron muchas personas las que nos ayudaron a poder hacer esta bonita labor. Estos son de los videos más bonitos, donde le hemos trabajado bien duro. Y se siente la satisfacción aún más grande. Esperemos seguir apoyando. Y ya nos veremos en el regreso a clases. ¡Ay, qué burro! Él estudia, lucha. Grita. ¿Él es luchador? ¡No! 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 Es como el Mr. Beast México. ¡Algo así! Algo así, doctor. Soy tu fan, cabrón. Gracias. Sí, te sigo en todo. ¿Qué traes esta? ¿No saben dónde podemos encontrar una papelería abierta ahorita? ¡Ah! De este lado, en mesones. Es que capturación no sale